¿Qué tal mis amigos? Excelente tarde, pues mucho fue la petición de mucha gente, incluso nosotros aquí tenemos una vecina que nos pidió que se pudieran grabar postres o panes, panquecitos en el microondas. Así es que espero en Dios les agrade y les traigo esta deliciosa receta, unas mantecadas de Oreo en el microondas. Mira nada más que suavecitas están, mira, vamos a ver este paso a paso, vamos a probarla, delicioso y lo mejor que no le puse azúcar más que lo que lleva la galletita, quédate conmigo a ver este paso a paso, dedito arriba, mantecadas de Oreo en microondas. Bueno amigos, pues para estas deliciosas mantecadas de Oreo, como ya lo vieron ahí, van a ser en el microondas, son súper sencillas. Nosotros tenemos por acá 250 mililitros de leche que tenemos aquí y yo tengo una tacita de 79 mililitros de aceite, la cual voy a agregar aquí completa. También vamos a estar necesitando cocoa, polvo de hornear, pero yo no encontré como tal la galleta original, pero compré de esta que es muy parecida, así es que ustedes lo harían con la galleta original. Vamos a estar agregando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez galletas aproximadamente. Ok, y las vamos a poner a remojar en esto de aquí. Si ustedes quieren que su postre les salga un poquito más dulce, nosotros colocaríamos unas tres cucharadas de azúcar, pero yo ya con el azúcar de la galleta, con eso es más que suficiente. Así es que también aquí voy a agregarle una cucharada de cocoa en polvo, para aumentar el sabor a chocolate. Vamos a dejar que esto se remoje muy bien y ahorita volvemos, yo creo que unos tres minutitos más o menos. Ya que pasaron más o menos los tres minutos, vamos a empezar a mover para deshacerlas muy bien, pero en este momento también yo voy a estar agregando nuestro polvo de hornear con esta misma cuchara. Vamos a estar colocando diez gramitos, que sería una cucharada arrasadita y lo vamos a agregar aquí mismo adentro. Vamos a comenzar a disolver esto perfectamente, cabe aclarar que esto lo puedes utilizar en la licuadora y pues te va a hacer mucho más rápido de lo que yo me estoy tardando aquí, pero créeme que es súper, súper rápido. Aparte si tú tuvieras un pizafrijoles con eso, uff, te ayudarías mucho más. Voy a acabar de disolver esto y ahorita te muestro la pastita que nos queda. Bueno pues ya que lo tenemos así, de repente te va a quedar uno que otro trocito, pero no pasa nada. Bueno, yo tengo por acá media taza de harina, es harina de trigo todo uso de 118 mililitros, que nos da un peso de 60 gramos y lo voy a agregar aquí. Lo vamos a empezar a mover. Como ya te dije, si tú quieres que tu pan te quede más dulce, le colocas lo que serían tres cucharadas de azúcar. Pero yo en este caso no quiero más dulzura. Otra cosa tampoco lleva huevo, así es que no se preocupen. Vamos a mover muy bien hasta disolver nuestra harina. Sin necesidad de batidora ni nada, pero tú lo puedes hacer todo en la licuadora, si tú así lo deseas. Y ya de la licuadora lo vas a servir. Yo para servirlo pues tengo por acá estos recipientes pequeños, que son como tipo flaneritas, pueden ir en el horno. Y tengo también una taza, que ahorita vas a ver cuando lo hagamos. También se pudiera hacer en los moldes de silicón. Yo tengo uno, pero ahorita no sé dónde quedó. Y tengo unos, lo que sería como individuales, ahorita se los voy a mostrar. Así como estos. Entonces incluso de estos yo le pudiera colocar aquí, porque le quedan muy bien. Pero yo no se lo voy a colocar porque lo quiero meter así normalito. Incluso este creo que también lo puedes meter al microondas así. Y pues se va a hacer perfectamente. No sé si tengas de estos. Y si no tienes, pues ya te dije, en un recipiente normal. Como es nuestra taza. Ok, la ventaja de estos panecitos es que no hay que precalentar el horno. No hay que hacer nada, nada de eso. A ver, vamos a irlos colocando acá. Y no tenemos que engrasar nuestro molde tampoco. Lo vamos a colocar a la mera mitad. Ay, esto se me pasó. Ahorita le retiro un poquito. Ahí está. A la mitad. Bueno, no creo que sí estaría bien ese que. Como me quedó. O sea, retirarle un poquito. Se lo pasamos a este. Y lo que voy a hacer es que el restante lo voy a colocar en esta de acá. Este, ya todo, todo nuestro restante se lo vamos a colocar rápidamente. O yo sé que no lo están viendo, pero pues. Porque está la jarrita atravesada. ¿Verdad? Pero bueno, aquí está moneda. Entonces, lo que yo voy a hacer es que los chiquitos se los voy a llevar juntos en el microondas. Le voy a poner cinco minutos. Y vamos a estar checando. Más o menos lo voy a dejar tres minutos, yo creo. Y ya voy checando. O, como tú sabes, a través del microondas podemos ver. Mientras no se tire, no haya un aroma como extraño, como tipo a quemado. Pero no pasa nada. Son cinco minutos los que van a ir. Ahorita lo vamos a revisar. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a abrir nuestro microondas. Y lo que voy a hacer es que los vamos a meter acá. El grande, al último. Ya les dije. Mábrese de Dios y María Santísima. Vamos a ponerlo cinco. Y ahorita vamos a esperar. Y yo los voy a ir revisando. Ahorita te vuelvo a poner si me toca abrir el horno. Por lo pronto, pues aquí podemos observar nosotros. Cómo va el trabajo de nuestros panes. Si está creciendo de más. Alguna cosa que esté pasando lo podemos notar nosotros a través del cristal. Así es que ahorita volvemos. Bueno, no sé qué tanto vean ustedes. Pero ya están hasta la parte de arriba. Esperemos en Dios que no se tiren. Y ha pasado un minutito. Este, un minutito diez. Ya están hasta arriba. Ya están copeteados. Bueno, han pasado apenas dos minutos. Y esto pareciera que se va a derramar. Así se viera como si se fuera a derramar. Pero creo que ya no se derramó. Lo único que sí. Es que ya hay un aroma como de pan cocido. Como de panadería. Para que me entiendas, ¿no? Huele mucho a chocolate. Así es que yo todavía los voy a dejar otro minuto. Antes de abrirlo. Porque no quiero que me vayan a quedar crudos. Obviamente se llevan casi los cinco minutos. Ahorita lo vas a ver todo. Pero yo estoy haciéndolo por partes. Para no... Pues, ahora sí que tú lo estás viendo ahí. Mira, ahí está el tiempo. Bueno, van tres minutos. Yo lo que voy a hacer es que voy a dejar otro minuto completo. Que sean cuatro. Para que todo esté bien. Es a temperatura del horno normal. Este no tiene... Ya ven que tiene máximo y así. No. Es como uno calienta las cosas. Normal. Esto no tiene nada de eso. Así es que bueno. Otro minutito. O sea, a que dé aquí un minuto nada más. Y ya los voy a ver. Bueno, pues ahí está ya el minuto. Pero te voy a decir una cosa. Ya ven que les dije que lo iba yo a abrir. Ustedes pueden abrirlo. O si ustedes son como yo que confían mucho en el aroma. Lo dejamos hasta que termine los cinco minutos. Porque el aroma que hay aquí no huele a pan quemado. Así es que lo voy a dejar perfectamente los cinco minutos. Y pues ya lo voy a abrir. La cocción la quise hacer bien transparente. Porque no quiero engañar a nadie. Ahí está. Está por terminar el tiempo. Y ahí están nuestros panquecitos. Ahorita lo que voy a hacer es retirarlos. Porque yo quiero ver si ya están. A lo mejor pudieron haber estado en menos tiempo. Por lo que siento de firmes. Están perfectamente en cinco minutos. Ok. Voy a sacarlos y a meter el otro. Ingresamos el otro. Y también vamos a poner cinco minutos. Ahí está adentro. Ahora rápido voy a revisar aquí. Que estén bien cocidos. Ahí están. Ok. Entonces voy a esperar a que salga el otro. Para finalizar nuestro video. Bueno mis amigos. Pues así es como han salido. Esto tardó cuatro minutos. Porque recordemos que estuvo solita en el horno. Y por cierto. Si tú vas a hacer de este tamaño. Solamente puedes meter máximo de a dos al microondas. Ok. Voy a agarrar un poquito de azúcar glasa. Así nada más con mis dedos. Y voy a coronar un poquito. De esta manera. Agregando un toquecito más de dulzura. Pero ojo. También esto lo pudieras coronar. Con un poquito de betún. Y a lo mejor. Un poquito de betún así. Y una galletita en la parte de arriba. Pero eso ya sería. Pues como más presentable para un evento. O alguna cosa. Esto lo estoy haciendo. Como para ahorita que estamos en casa. Que de repente no compraste pan. Esto es una muy buena opción. También lo puedes hacer con emperador. De diferentes sabores. Y lo puedes hacer variado. En toda tu semana. Así es que espero te haya gustado. Me regales un dedito arriba. Compartas este video. Y pues. Lo lleves a cabo. Me dejes tus comentarios si te ha parecido.